Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Alejandra Santiago Becerril y formo parte del Programa de Talleres de Artes y Oficios Comunitarios 2021. Imparto el taller de ludoteca Jugar para Transformar. La actividad que vamos a realizar el día de hoy es un Twister de pasillo. El Twister es un juego que nos permite desarrollar la coordinación motriz con nuestras manos, nuestras piernas y nuestros ojos. Sin embargo, por espacio no podemos jugar en casa, por eso el día de hoy realizaremos uno de pasillo que aparte de divertirnos nos permitirá hacer ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es despejar nuestra área de trabajo y tener a la mano nuestros materiales. Para esta actividad vamos a ocupar hojas de colores, aproximadamente 7 de cada color, teniendo 4 colores diferentes. Vamos a ocupar un pedazo de cartoncillo para hacer nuestros moldes, tijeras, un lápiz, marcador, pincel y pinturas acrílicas de diferentes colores y cinta masking tape para pegar. Lo primero que vamos a hacer es trazar nuestros moldes. Para eso vamos a utilizar el cartoncillo. Vamos a trazar el molde de nuestra mano y el molde de nuestro pie. Para trazar el molde de tu pie puedes ponerlo directamente o ayudarte de un zapato. Una vez que tenemos marcados nuestros moldes, vamos a recortarlo con las tijeras. Recuerda que si eres menor pide apoyo de un adulto. Una vez con los moldes de tus manos y de tus pies, los vamos a pasar en las hojas de colores. Elige un color de las hojas para trazar la mano derecha, un color para la mano izquierda, un color para el pie derecho y un color para el pie izquierdo. Vamos a empezar a trazar la mano derecha. Traza tus figuras al centro de la hoja. Una vez que terminamos con la mano derecha, damos vuelta a nuestro molde y trazaremos la mano izquierda. Una vez que terminamos con las manos, haremos lo mismo con nuestro molde del pie. Cuando terminemos el pie derecho, daremos la vuelta a nuestro molde y trazaremos nuestro pie izquierdo. Ya que tenemos los moldes trazados, toda la parte interior vamos a pintarlos con pintura acrílica. Conforme vayamos terminando, dejarlas que sequen. Deja secar y continúa haciendo lo mismo con el resto de las figuras. ¡Gracias! Cuando tus hojas se hayan secado, con tu marcador negro podemos remarcar el contorno. Si deseas aumentar la dificultad de tu juego, en algunas de tus siluetas puedes poner puntuaciones, positivas o negativas. El objetivo será juntar la mayor cantidad de puntos positivos posibles. Ahora que nuestro material está terminado, es momento de preparar el espacio donde jugaremos. Vamos a ocupar tu cinta adhesiva masking tape y un espacio en tu casa en el que puedas jugar sin lastimarte. De preferencia, un pasillo. Cuando hayas elegido el espacio para jugar, empieza la diversión. Túmbate de panza y vamos a pegar tres columnas con diferentes hojas de colores. Entonces, escógelas de manera aleatoria. Pégalas al piso con tu cinta masking tape, de manera que sea un poco complicado pasar por ellas. Tu twister está listo para empezar a divertirte. Brinca y mientras haces ejercicio, diviértete tratando de acertar a las figuras que están marcando tus hojas. Puedes hacerlo a contratiempo, acompañado, en parejas, como más te diviertas. Invita a tu familia a jugar y hacer ejercicio juntos. Espero que te haya gustado esta actividad y muchas gracias. 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 Gracias.